Jorge D'Alessio, Ignacio Iceta, Pepe Sánchez, Irving Regalado, Tania Planter y Paco Morales son matute. Grupo que revive a la década de los 80 a través de los temas más emblemáticos creando una total y espectacular experiencia de pop y nostalgia. Por más de 10 años han logrado colocarse en el gusto del público, además de compartir en sus presentaciones estos éxitos a las nuevas generaciones. Esta vez llegan a cabina de Jessy Cervantes en vivo para hablarnos de sus nuevos proyectos y por supuesto de su próximo show en la arena Ciudad de México, aquí en XFM. Una condena agradable 9 de la mañana con 21 minutos es un placer, un orgasmo, tener en este programa matute, señoras y señores. Oye, qué bonito objetivo ese. Está increíble. ¿Cómo están, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Jessy. Gracias por invitarnos a tu programa. Gracias a toda la banda EXA. Buenos días, familia ochentera que nos escucha, que van rumbo al trabajo. Buenos días, que tengan un bonito jueves. La verdad es que qué gustazo. Tana, ¿cómo estás? Muy bien, felices, contentos. Ya extrañábamos venir a visitarte a la cabina, así es que nos despertamos temprano exclusivamente para venir a verte. Díganme una cosa, ¿qué movimiento ha generado matute? ¿Qué cosa, no? Estaba yo platicando con uno de los socios de la empresa que maneja matute hoy en día, el querido Jack. Y me estaban diciendo, y eso es, chequen lo que voy a decir, estamos escuchando al artista mexicano que no sea grupero, porque ahí sí se cuesten aparte, que más trabaja, que más shows vende año con año. No nos confundamos, no son algunos de los que suenan en la radio o algo. No, 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 no. En este país, el artista no grupero que más trabaja es matute. Gracias a Dios. Mi cara en este momento es así. Que tú lo digas. No, 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 ¿por qué? Yo te lo digo porque lo estuvimos, o sea, fue de tema de comida y de análisis y de ver, nos metimos a internet. Y no hay manera que alguien venda más fechas, trabaje más, al menos en el 2017, esta es cifra 2017, que matute. Y eso está muy cañón, porque habla de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha calidad en lo que se entrega, porque la gente compra calidad. Gracias a Dios. Mira, lo primero es gracias a Dios, porque pues obviamente costó mucho trabajo, Jesse. O sea, la verdad es que no ha sido un camino fácil y ha sido picar piedra rudo y cuando vayan todos los que estamos aquí en algún, o sea, somos papás la mayoría, ¿no? Cuatro de los de aquí, entonces hubo momentos donde pues chameábamos y ya sabes que vas a tocar un antro y de pronto pues no te pagaron y como, oye, termíname de pagar y tú tienes que pagar colegiaturas. O sea, no ha sido fácil, no ha sido un camino fácil, pero también si fuera fácil, pues todo mundo lo podría hacer. Fuimos picándole piedra y hoy que le damos gracias a Dios, que la banda, que la gente pues pida matute y que llene los lugares y que vaya a celebrar con nosotros la generación que somos, eso es una bendición, Jesse. La verdad no tenemos cómo pagarlo. Oye, Pepe, dime una cosa. ¿Dónde empezó todo? O sea, ¿cuál fue el primer escenario que pisaron? ¿Cómo se llamaba el bar? El bar se llamaba El Asha. ¿Se llama? Se llama todavía. Todavía Jala es El Asha. Humberto Cantú. Exactamente. Querido Humberto Cantú, ¿cómo lo quieres? Un abrazo. Ahí tocábamos, ahí empezamos. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿quién, cómo? Es que él no abría los miércoles. El Asha abría de jueves, viernes y sábado. Exactamente. Y un día dijimos, oye, somos amigos, nos queremos juntar a tocar la música que nos gusta, préstanos el lugar, danos un pomito de bacacho y mil baritos para cada uno. Y con eso sacamos la consola, alguien que nos ayudó. Y realmente ese, o sea, lo que nos daban, se lo dábamos al que nos ayudaba con el audio a tal y lo que sobraba nos comprábamos el segundo pomo. Eso es la verdad. Lo más chistoso de todo es que la primera lista de rolas que queríamos tocar, porque no queríamos tocar la clásica rola que tocaba todo el mundo en ese principio, ¿te se acuerdan? Claro. Y entonces cogimos temas de los ochentas. Sin querer. O sea, no fue algo premeditado. O sea, hicimos un set list y el 95% de las canciones eran ochenteras. ¿Cuál fue la primera que prepararon, que tocaron? Pues yo creo que... ¿Pudo haber sido? ¿Pudo haber sido? ¿Pudo haber sido? Phil Collins. ¿Habríamos con Easy Lover? Easy Lover. Desde ahí hacíamos Tarzan Boy. Tarzan Boy. Y entonces, así se creó, nunca fue nuestra idea que fuera una experiencia enfocada en los ochentas. Simplemente eran canciones que podíamos defender porque eran nuestras preferidas, porque eran nuestras influencias, porque había tanta diversidad, además, en géneros, que abarcaba perfectamente el gusto de cada uno de los seis. Entonces, dijimos, deberíamos hacerlo así. Y después fue, pues sí, sí, creamos una experiencia donde la gente cuando entra le den props y entonces se divide en preparatorias y hacemos una competencia. Y de ahí, de tocar para nueve personas, se empezó a llenar y los miércoles atascado y había lista de espera de la semana que entra y así. Y entonces, realmente ahí fue donde empezamos a crear experiencias. Más que conciertos, eran experiencias donde la gente lo que veía en la pantalla, lo que decíamos, los speeches, todo tenía que ver para que la gente se acordara y le detonara cosas. Y de ahí empezó todo. Y de la experiencia que le empezaron a generar a nueve, hoy va a la arena Ciudad de México. Es que momento es que lo dice así. Lo dice, es que lo dice así. Lo dice, es que lo dice así. Que lo digas tú, me causa todavía conflicto. Mira, la verdad es que no nos lo queremos ni queremos creerlo. A dos pabellones M llenos en Monterrey. Dos auditorios mexicanos. Nacionales. Dos auditorios mexicanos. Mexiquenses. O sea, sí está cañón. Gracias a Dios. O sea, sí son cosas que, si no está escuchando a alguien que tiene sueños y que está echándole, iba a decir chingándole, pero echándole muchas ganas a la vida. Se puede. No, y qué bueno que tocas ese punto, porque sabes que, Jessy, en nuestro país y en todo el mundo, a veces hay muchísimas voces que son apagadoras de sueños. Y están ahí, pero están ahí por un propósito que yo siempre creo que es para tirar al que no tiene lo que se necesita o levantar al que tiene lo que se necesita. Y yo sí creo que, y se lo digo a todos los que nos están escuchando, no importa qué tan lejano veas tus sueños, si está perfectamente enfocado y tú de verdad te levantas todas las mañanas, de verdad con la convicción, la disciplina de decir esto es mío porque es mío, yo te prometo que se va a cumplir. O sea, se va a lograr, de verdad, tengo, soy muy afortunado en tener amigos, de ver de primera mano el decreto y la disciplina, lo poderoso que es. Entonces, a esta banda muchas voces durante mucho tiempo nos dijeron, ah, minche grupito de covers, ¿no? Cuando las personas nos empiezan a dar este salto de fe, de decir, a ver, vamos a ver por qué tanto, por qué hay tanto, por qué se dice tanto, vamos a verlos. Y entonces se dan cuenta lo que es la experiencia en vivo de Matute, que no es una banda tocando covers, es una experiencia multisensorial. Se vuelven parte de la familia y dicen, ya entendí. Entonces, yo sí le digo a toda la banda, uno, a todos los que nos dijeron que no se podía, gracias. O sea, fueron el combustible. Y a todos los que dijeron que sí podíamos y están con nosotros, son nuestro sustento. O sea, no tenemos más que agradecimiento con la banda. ¡Eso! ¿Quieres escucharlos? ¿Qué quieres? Fíjate que preparamos, preparamos algo porque es la mañana. Y la banda está yendo al trabajo. Necesitamos... Algo inspirador. Que traemos buena vibra. Que traemos buen... Es bonito jueves. Estamos con Jessy. Inspirador. Matute está en la casa. No importa qué tan complicado veas el día, acuérdate de esta canción. Don't worry. Oh, 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 oh. Ooh, 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 ooh ¡Suscríbete al canal! Están dedicados a todos los que van de sus autos y demás, esta es la rola de este cuervir día. Que tienen flojería, que tienen flojería. No, está increíble, además la energía que siempre genera Matute, fuera de la experiencia, te deja bien. Las mejores fiestas que ha tenido esta compañía, habla de la compañía completa, mira, todos sonríen. ¿Listo? Es que, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? No, 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 las mejores dos fiestas que ha tenido esta compañía son con Matute, de hecho, una de ellas estaban ahí compartiendo escenario con el recodo. Sí. Y la gente con el recodo se sentó. No, pero ¿qué paquetote nos dejaron? Oye, tremenda banda. No, no, es que se pone increíble. También tengo que decir que son los únicos dos conciertos que hemos hecho para una empresa donde a la segunda rola estoy ahogado. Bueno, tranquillo, lo dije la vez pasada, es el único lugar que yo he visto donde en lugar de vasos dan cubetas. Cubetas. Me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, te vamos a dar una cubirri para cuando arranques. Pero me dieron una cubeta y me la hicieron poner. No era cubirri, era cubetín. Cubetín. Para la segunda canción yo, muchas gracias, FMS. Cuenten de la arena, ¿qué va a pasar? Pues mira, ese día vamos a festejar 11 años de la Carrera de Matute. Vamos a hacer el Boombox Tour, que es la gira que empezamos en el Auditorio Nacional. Pero sí, obviamente, con, ¿cómo dices? Con esteroides. Con esteroides. Va a haber colaboraciones, vamos a grabar ahí el primer DVD. La verdad es que la arena se presta, es un lugar muy grande, entonces se presta para que la gente viva la experiencia de diferentes maneras. Hay un área que tiene barra libre, que está hasta adelante, muy cerquita de nosotros. Eso es importante sobre este venue, porque la verdad es que sí, tú sabes que va de la mano matute con echar los drinks. Sí, ¿cómo no? Entonces, estar en un venue donde puedas echar el drink está muy divertido. Creo que va a ser bastante explosivo el 21 de abril. Y bueno, la verdad es que para los que nunca han ido a un concierto de matute, ven, danos la oportunidad de hacer tu entretenimiento esta noche. Es la celebración de toda una generación. Yo cumplo el 26, así que voy a festejar ahí. Y si ya lo vieron, para la gente que ya lo vio, también tiene que ir a este concierto. Va a ser bastante distinto. Porque va a ser una única vez que vamos a hacer... Cosas muy padres que la gente le va a dar mucha emoción. Sí, van con familia y estacionamiento para todos los coches. Así es que de verdad estamos emocionados. Y vamos de polo a polo en este show, que eso es lo divertido de esta gira en particular. A diferencia de nuestra gira pasada, que era un poquito más tirado al inglés. Esta gira está muy divertida porque vamos desde Depeche Mode hasta Rigo Tobar. ¡Ole! Y de Hombres G a Daniela Romo. No, de Sode Estéreo a La Sonora Dinamita. Es muy divertido el show. Las canciones hay mashups increíbles donde piensas que es una rola, pero es otra. Y lo que pasa con las pantallas, es una producción de... Para La Arena van a ser casi 14 pantallas gigantes en el escenario. Varias de ellas robóticas que nos convierten en personajes. Esta es una oportunidad, sobre todo para los verdaderos ochenteros, para celebrar quienes somos como generación. Esa noche celebramos quienes somos y quienes éramos. Somos Jorge Francisco. Y queremos que estén ahí, este 21 de abril en La Arena Ciudad de México con Matute. Seguro, va a ser un éxito y vamos a estar ahí. Algo más. Sí, sí. A ver, Gachito. Venga, venga. A ver. Vamos a cantar esa. Decimos una modificación. Una modificación. ¿Por qué no? Muy bien. Solo dime que me amas. Dejaré de ahoyarme a la luna. Canción dedicada a Pepe Galán. Es mucho más que yo. A este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar. Come frutas y verduras. Llévame muy lejos. Rodeame de espejos. Quiero ver solo tu reflejo. Mi nena. Oh, beso. Oh, beso. La duna del destino. Te puso en mi camino. Pepito, tú eres mi obeso. Oh, beso. Un tamar en mi camino. Tú eres mi obeso. Qué cabrilla. La verdad es que a mí me encanta que estén acá. Gracias. Y recordarle a la gente, al público, que no falten. El 21 de abril. 21 de abril. Los boletos los pueden conseguir en Superboletos. No hagan colas. Métanse en Superboletos.com y ahí escoges exactamente en qué zona. Te recuerdo que VIP y VIP general incluye la experiencia All You Can Drink. O sea, para salir hasta el cepillo. Me están diciendo en cabina, ya sabes, el chícharo, que solo porque es Jessy Cervantes vamos a ganar cinco boletos dobles. Vamos a hacer bien fácil. Que llamen a cabina y que nos digan a qué integrante Matute le dedicaron la última canción. Baja. Vamos a decir, pues a lo beso. ¿Cómo se llama? Empieza con P, familia. Eso, muy bien. Mátate, qué placer verlos. Gracias. No te lo puedes perder. ¿No? De verdad, para la gente que a lo mejor no ha ido, si van con sus hijos, si van con sus familias, hay un momento para cada persona que va. O sea, tenemos un medley de baladas, uno de rock en tu idioma, otro de stop en cumbia. De verdad que la gente se la pasa muy bien y estamos muy emocionados de compartir ese día con nuestra familia ochentera. Eso, muy bien. Matute en la casa. Muchas gracias. Gracias. En la Ciudad de México. 21 de abril. 21 de abril. Gracias, Matute. Gracias, Javier. 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 Imagina este momento. Miles de espectadores. El escenario más imponente del país. Tú y la banda que ha marcado generaciones de la historia del rock. Gano, EXA-FM presenta una experiencia que te dará la oportunidad de tu vida rumbo al vive con la gusana ciega. Envía un video tocando o cantando una canción de la banda al correo vivegusanaciega.com. Hice uno de los 10 ganadores que participarán en una audición con la gusana ciega. Para seleccionar a los tres invitados que participarán en el show de la banda en el vive latino 2018. Rumbo al vive con la gusana ciega. En todas partes. Odex FM 104.9